Hola chicos, entérate cómo están, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos una semanita más con más información de moda y belleza. Pues fíjense que el día de hoy les traigo tips y consejos muy buenos para todas las chicas para que cuiden su hermosa cabellera, esa melena que nos hace lucir guapas, elegantes y con mucho estilo. Me ha tocado ver muchísimas chavas que tienen su cabello muy deshidratado, muy seco, las puntas muy maltratadas por el uso excesivo de la plancha, de la secadora o se tiñen mucho el cabello o tardan muchísimo tiempo en cortárselo. Entonces todo eso va originando que nosotros vayamos dañando nuestro cabello paulatinamente. Por eso el día de hoy, chicas, presten mucha atención porque les tengo algunos consejitos muy buenos que van a ayudar a aportarle hidratación y calidad a tu melena. Así que presta atención. Número 1. Al momento de lavar tu cabello, hazlo con algún shampoo que no contenga parabenos ni sal, ya que estos ingredientes resecan tu cabello y le quitan brillo. Número 2. Al salirte de bañar, no reseques tu cabello raspándolo de un lado al otro, ya que eso origina que las puntas se abran. El movimiento es siempre de arriba hacia abajo. Número 3. Después de lavarte el cabello, no olvides usar una crema para peinar que sea hidratante y protector de calor. Eso hará que tu cabello se dañe mucho menos. Número 4. Antes de usar la plancha o la secadora, refuerza tu protección con un protector de calor en spray. Número 5. Trata de no teñir tu cabello tan seguido para que éste pueda regenerarse y estar listo para el siguiente tinte. Número 6. Para que el cloro de la alberca no reseque demasiado tu cabello, en cuanto salgas de la piscina, lávalo con agua dulce y aplica una crema humectante. Número 7. Usa mascarillas de almendras, macadamia o argán. Eso ayudará a humectar tu cabello. Lo puedes hacer dos veces por semana. Número 8. Despunta tu cabello cada tres meses. Eso hará que tu melena crezca de manera saludable, con mayor rapidez y con mucho brillo. Bueno, pues acabamos de ver estos sencillísimos consejos que podemos aplicarlos todos los días y créanme que eso va a ir sumando que podemos tener una cabellera abundante, hidratada, luminosa y brillosa. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Nos vemos la próxima semana, chicos. Que disfruten su fin de semana. Les mando besos y muchas bendiciones.